Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Rageball League Vemos aquí a nuestro personaje, ahí lo vamos moviendo Buen trabajo Vamos a probar la práctica, vale, va a pasar Bien, facilito, buen trabajo Ahí la cogemos y ahí tenemos para disparar Vale, apuntamos, mantenemos pulsado, cuanto más tiempo pues lo mandará más fuerte De momento no nos enseñaron a robar la pelota, imagino que cuanto más tiempo tardemos ahí con el balón Aparte ya vemos que si vamos a tirar el personaje va mucho más lento Vale, que fallo Ahí estamos Ahí imagino que a mayores habrá un portero, quiero pensar Vale, pulsamos, igual que hacemos para atacar y luego aquí tenemos también Vale, es la misma Pero Vale, lo he enganchado Ah vale, podemos aquí, vemos ahí también podemos arrastrarla hacia donde queremos usarla Ahí está Veamos ahí la barita de estamina Ahora Esta habilidad por aquí, vemos como se hay portero, vamos a lanzársela hacia el portero Vemos como revienta el portero Vale, vemos para dar golpes pero no nos enseñaron como para robar el balón Simplemente nos enseñaron a dar golpes al que tiene el balón Pero no a cogérselo, imagino que será igual que disparamos Vale, vemos ahí el que tiene el balón, le ponen el simbolito en la cabeza Ah vale, al darle el golpe Se le quita el balón Menos mal que el aliado ha robado ahí Bueno Lo he dicho, menos va que el bocillo este hace algo porque yo soy inútil total Ahí cogiendo el truco Eso es, ahí tenemos la bola También vemos que el bot es más chupón, no puede ser Vale, otro golcete del enemigo Lo he dicho, más chupón, no puede ser Ahí va Listo Que si no hay portero es muy fácil de meter a la distancia Pero sal del medio Lo he dicho, es que soy un portero Eh, le dio, le dio Vale, se me mete en el medio del otro Vale Al acabarse de la vida ya vemos como Lo que no sé es porque el del es más rápido No, lo que pasa es que yo ando yo a girarme para todos los lados Vale, desaparece un ratito Vemos el oponente al acabarse de la vida Pero ataca al otro, menso Ha salgo útil Y ha hecho exactamente como he hecho Mira, dispara desde kilómetros y ya está Vale Vale, venga Que entras ya Vale, entra con la bola Ni se molestan disparar Lo que no sé es porque algunos cuentan como dos Y otros cuentan como uno Victoria Recolectamos por aquí Cajilla de recompensas Y ahí podemos mejorar el personaje Así que importa bastante la velocidad Vemos ahí velocidad media Para escapar del rival Z Jugar dos contra dos Primero Deberíamos de cambiarnos el nombre Confirmamos Vemos ahí los avatares varios Para abrir cobertillos Tienda Tenemos 10 monedas Con lo cual tienda nada Ajustes Audio Y poco más Pues nada A jugar otra Ahora sí Vamos a tiempo real con otros jugadores A ver si no va esto muy lagueado Bueno O contra bots Vete tú a saber A ver si este la pasa No se le ve muy por la labor de pasarla Menos mal Vale, mira La ha pasado, la ha pasado Tira para adelante Por lento Ya está Yo creo que si entro en el área Esta pequeña Nos cuenta como dos En vez de como uno Voy a probar después A ver si consigo entrar Ahí va Uy Casi entramos Tortuga Uy Por que poco Joder Joder Bien Ay que mal Eh capullo Si disparé antes de que me dieras Pero que trampa Vale Ha fallado No tengo Ya está Después de que tenemos los dos Muy poquita vida Ahí va Ahí va Ahí va Casi entra Ay que mal No No puede ser Están haciendo igual Empiezan a disparar a leguas Lo que pasa es que eso A distancia cuenta solo como uno Y de cerca creo Dentro del cuadradito Creo que cuenta como dos Vale Me ha matado Pero bueno Se acaba ya el tiempo La victoria es nuestra Recompensillas Seis trofeos Jugar otra vez Reclamamos por aquí Nos da Bueno Al personaje De este medio tanque Voy a seguir con el que estoy Jugar con amigos Vemos que se desbloquea Ahí al conseguir Quince Cajas Y demás Bueno Para poder jugar con amigos Lo desbloqueamos rápido Ya vemos que los jugadores No tarda nada En encontrarlos Vamos allá Y Usé eso Vamos allí Va uno Venga Más campo visual No me podrían haber dejado Y Venga que estas entras Uy Que mal Buena 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 Dispara No Que cagada Menos mal que ha fallado Ese le dio Ese le ha dado Ahora Venga Va otro No se que hacía dentro la portería Pero bueno Otro Venga Esto va rápido Me ha robado Capullo Muy tarde 3-1 Bueno De momento vamos bien No se cuanto tiempo queda Pero yo creo que vamos bastante bien Yo creo que el otro Quería entrar dentro Fuera tú Pasa que Ahí me ha igualado ya Ahí se podía haber metido dentro Y podía haber empatado Hay que tener cuidado con eso No Vale Vale La has mandado Pa' cuenca Ey Apúrate Mierda Ya no se ha empatado No De hecho hasta no se si contará dos Tres No contó uno Pues yo creo que tiro desde dentro Igual hay que entrar Sin soltar la bola Qué mal Dale Menos mal Tira ya Dame más dirías Ahí estamos Solo tenemos que aguantar Bien Otra victoria más Seis trofeillos Recolectamos Ahora podemos jugar con amigos De momento no tengo amigos Así que viene siendo igual No sé si queremos poner ahí un aliado No tengo tampoco para abrir cofre ninguno Así que solo queda Juego otra partida Luego a que va Vemos aquí También tenemos para Pro Teams Con 55 Possession 25 Y dodgeball con 45 Vemos aquí El dúo Si el Bueno si llegara a 5 puntos Punto a 5 de posición Ya hubiéramos ganado Y Puntuación de gol 1 Y touchdown Es decir Pasar sobre la meta con la bola Sin dispararla Son dos puntos Vale Vamos a echar aquí la última entonces Uish No me partidies Casi entra No Vale Y básicamente es en contra Eres un fenómeno Eres un fenómeno Eres un fenómeno Te disparé antes Capullo No me fastidies Ya nos van ganando 0-2 Qué suerte Aparte goles chorras Bueno Bueno que metió el otro en contra Y ahí que me está fallando El compañero me está fallando aquí bastante Aparte de que están teniendo mucha suerte Vamos Mételo Pero que haces Menso Lo dicho El compañero Ese es Muñón Tenía un golazo Y me cago Y le acaba de cagar monumentalmente Y yo hoy Bueno en esta partida También estoy fallando bastante Cagada mía ahí Pero Es que no le he tirado una por dentro ¿Eh macho? Ahora sí Tach down Venga Dos puntos Ya igualamos No me fastidies Es que no me está entrando ninguna A ver cómo se escapó ahí No me fastidies Es que eso entró Si va afuera Ahora sí Llevamos una partida esta Bonita Alá Tres tres Venga Por lo menos intentemos no No dejárselo tan fácil Alá Ahí me ha reventado Y ahí queda el fenómeno este A ver si hace algo Venga que tú puedes Ahora que no estaba yo Juegas bien No 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 Ganaron Hice un test down Tres cinco Se acabó Bueno Tampoco íbamos a ganar todas Y lo que no sé Podemos saber ahora Si nos bajan puntos Nos dan puntos igual Eso no tiene mucho sentido Lo tal sería Que si perdemos la partida Sería que bajáramos trofeos No que subiéramos más Cosa de ellos Diez piezas del Tanquecillo ese Y mira Yo esto Lo dejo por acá Aquí vemos que el compañero Es bastante importante Nos vemos Chaures Chaures